El Centro de Control de Armas, con el apoyo de la Brigada 31 Andes de Carchi e Inbabura, durante los primeros días del mes de febrero, realizaron inspecciones técnicas de control a compañías de seguridad, instituciones públicas y privadas, para verificar el estado y funcionamiento de las armas, detectando permisos y autorizaciones caducadas, y otras sin documentos de respaldo, dando como resultado... ...10 armas con permisos caducados, tipo carabina, y 50 aerosoles, spray o gas pimienta, que se encontraban dentro de una institución pública, considerando que este producto es de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Para que una institución pública o a su vez algún tipo de compañía de seguridad requiera este tipo de sustancia, debe hacerlo a través del comando conjunto y adquirirlo a través de un importador calificado. Se determina la concentración del producto y con esa concentración se determina si es o no es viable para el uso de seguridad. Así mismo se hicieron operaciones militares con el grupo de caballería 36 de Aguachi, en la cual se incautó una arma modelo marca Ruger, modelo tipo carabina, una no letal. La Policía Judicial de Carchi en Babura realizó la entrega de 20 armas de fuego, 13 revólveres, 4 carabinas, 2 cartucheras y una escopeta y 176 municiones de varios calibres. Las 20 armas son armas que terminaron los procesos judiciales. Esos procesos judiciales ya dan una sentencia a la persona y, como determina la ley, son entregadas a Fuerzas Armadas para su destrucción. Lo que se ha hecho en los primeros meses del mes de febrero son inspecciones técnicas de control, operaciones militares de control de armas, coordinaciones con la Policía Nacional y para tener un resultado y mantener la seguridad ciudadana en la provincia. La destrucción del armamento se realiza a finales de este año. Jorge Revelo, El Informativo.